Bueno, la idea del libro en realidad es dejar un testimonio, claramente como es una publicación que toma en cuenta múltiples aspectos, no solo técnicos del campo disciplinar mío, que es la geología, sino aspectos sociales, aspectos vinculados al desarrollo histórico de la ciudad también, cuestiones que tienen que ver con ingeniería de obras y con el impacto que tuvo en cuestiones vinculadas a salud también. Hay algunos aspectos que obviamente no se tocaron, que son todo el trauma psicológico que quedó en mucha buena parte de la población, pero se trató de hacer un diagnóstico de todo lo que había pasado y dejar un registro para tratar de tener memoria de algunas cosas que ocurrieron en la ciudad, de las causas y de tratar de que no vuelva a ocurrir, claramente. Paredes, recordamos que hay sectores de la ciudad que fueron más afectados que otros, por ejemplo el barrio Juan XXIII, uno de los más afectados. ¿Hay una explicación geológica para eso que ocurrió y cómo se acumuló tanta agua y tanto barro puntualmente en ese sector? Sí, claramente, sí. Es muy simple, la explicación es tan sencilla que es casi ridícula. Si usted piensa entre el desagüe natural que tenemos para ese sector, que es la avenida Roca, digamos, el canal evacuador de la avenida Roca, el canal está tres o cuatro metros más alto que la parte más baja del barrio Juan XXIII. Aunque uno no percibe esa diferencia de relieve, el agua cuando baja con fuerza durante las lluvias, trae sedimento y eso taponó el canal evacuador, o sea, lo tapó de arena, como todos recuerdan, estuvo casi dos meses tapado el conducto que debería haber sacado el agua de la ciudad y todo el excedente fue a parar a las zonas bajas. Es como intentar llenar una cuchara con una canilla. Claramente se va a tapar, lo que desborde va a ir a una depresión que tiene una forma de cuchara y eso es lo que hay en la zona del Juan XXIII y hasta el borde de las mil ocho. Es una depresión grande que inundó casi 60 manzanas, con casi un metro de arena y agua durante un tiempo muy largo. Karina Mayoraz los saluda, muy buenas tardes. ¿Qué tal Karina? ¿Cómo estás? Bueno, esto también ha dejado a las claras o ha puesto al desnudo la falta de planificación. Todos sabemos que Comodoro Rivadavia surge, de algún modo, como campamentos, con una geografía muy particular, pero estamos a cinco años y todavía, por ejemplo, no tenemos un código de planeamiento urbano. ¿Qué pasó en todos estos años con la importancia de que ustedes, los profesionales, sean quienes estén asesorando a quienes toman decisiones? Sí, bueno, son temas muy complejos y que tienen, en la complejidad están las diferentes áreas de incumbencia, si se quiere. En particular, con el código de planeamiento urbano se trabajó durante el temporal y casi un año entero después de eso, con los colegios profesionales, yo formé parte de varias reuniones que se hicieron, pero después de eso entra en una esfera, digamos, técnico-política interna y, bueno, es compleja la manera en la que se plasman algunos documentos que tienen muy buenas intenciones pero que no terminan de ser como los mecanismos rectores para, digamos, empezar hacia adelante con otra perspectiva, ¿no? Uno de los problemas más grandes que tienen las ciudades es que la ciudad ya está emplazada. O sea, es muy difícil generar un documento que, digamos, limita formas de construcción en lugares que ya están construidos. Entonces es, digamos, bastante compleja la manera de llevar adelante cosas que uno pensaría que no son difíciles de organizar porque efectivamente son absolutamente necesarias, ¿no? Bien. En este trabajo y en este relevamiento que ustedes han hecho para documentar lo que sucedió allá por marzo de 2017, también han tenido un espacio las organizaciones civiles y los vecinos voluntarios, ¿no? Donde también se ve reflejada y plasmada tanta solidaridad que surgió allá por 2017. ¿Cómo fue esa experiencia de revivir, por un lado, esto oscuro, esto feo que nos pasó, pero por otro lado poner en valor los lazos de solidaridad que se estrecharon en aquel momento? Exacto, sí. Bueno, en realidad ese fue un proceso constructivo, fue inesperado para la mayoría, mayor parte de la sociedad, ¿no? Fue uno de los puntos más altos quizás de la colaboración que puede haber entre vecinos en una circunstancia excepcional e inesperada. Nosotros en particular, bueno, como la mayoría de la gente colaboramos en lo que pudimos durante el temporal, pero después nos dimos cuenta que nuestra responsabilidad como técnicos era generar un trabajo técnico, ¿no? Que vislumbre los motivos, las causas y cómo hacer para que no vuelva a ocurrir desde lo técnico. Y en ese proceso de construcción se fue juntando gente de diferentes facultades de la universidad y gente que colaboraba en los barrios. Y tres meses después armamos un congreso en la universidad que en realidad tiene la estructura que tiene el libro, en realidad. El libro surge a partir de la colaboración de gente que trabajó en los barrios durante el temporal, gente de salud, geólogos, biólogos, ingenieros, gente que hizo análisis histórico del crecimiento urbano de la ciudad, gente que analizó el temporal desde una escala incluso más grande que el de la propia ciudad. Y a partir de ese congreso se vio que había mucho material valioso, muy valioso, que no solo era el registro de lo que había ocurrido desde marzo hasta junio en ese momento, sino también del porqué histórico de algunos de estos problemas que estábamos viendo en la ciudad. Y con eso se trabajó durante casi dos años para poder presentar ese libro en el segundo aniversario del temporal. A mí me parece que es un documento muy valioso para la ciudad y que resume muy bien todas las líneas que se fueron haciendo de trabajo y que se utilizan las escuelas secundarias, por ejemplo, para hacer un análisis histórico reciente de algo que afectó a la ciudad y de lo que los alumnos tienen recuerdo.